Amigos de Contrapunto, vamos a conversar con Daniela Marcano y Augusto Aniti. ¿Y qué pasa si te pones en mis zapatos? Será posible. Será posible. Y bueno, por algo místico, chamánico, eso ocurre. Y entonces apreciamos también el punto de vista de la persona que amamos de una manera cómica, de una manera bien estructurada y que te pongas en el lugar del otro muchas veces significa que aprendes a amar realmente. Va a ser casi que una clase para las parejas, para que aprendan a... No somos parejas, ¿sabes? Yo creo que la empatía, yo creo que eso no se vive todos los días. A veces no nos ponemos en el zapato del otro y no sabemos lo que está viviendo el otro y todos sus traumas y todo lo que vive día a día. Y entonces empezamos como a criticar, a juzgar en vez de entender. Y yo creo que esto va a esto y es muy, muy, pero muy agradable porque además lo hacemos de manera fresca, sin saturarnos tanto con otras cositas. ¿Cuánto tiempo van a estar en el BOD? Sí, mira, ya tenemos un fin de semana, nos quedan tres. Por favor, vengan sábados y domingo a las 5 de la tarde. Centro Cultural BOD es una comedia súper sabrosa. Van a disfrutar, van a reír, a reflexionar, pero sobre todo, sobre todo, a reír mucho. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas para esta hora? En tuticket.com se adquieren las entradas, háganlo con tiempo para que escojan sus mejores puestos y si se tardan mucho aquí en las taquillas de Tuticket del BOD, el Centro Cultural, también las pueden adquirir, pero yo les recomiendo que lo hagan desde su casa vía internet. Eso, yo les recomiendo que vengan acá, agarren a su pareja, a su parejo, pareje, mira, vamos para el teatro, vamos, y disfruten de esta gran comedia. Muchísimas gracias. A ti. Daniela Marcano, Augusto Nitti, están presentando Él en mi cuerpo en el Centro Cultural BOD, una obra que nos va a permitir reflexionar y ponernos en el lugar del otro. ¡Gracias!